Hablaban de esto del formato de los dúos, ¿no? Que vos, Marta, dijiste que esto funcionaba. ¿Era dúos con vídeos de otra gente o eran dúos de vos mismo? No, con vídeos de otra gente. Lo que te digo, cuando tú estás en la plataforma y de repente ves un vídeo de, pues, qué sé, pues un bajista que te encanta o de un cantante que toca el bajo, tal y cual, y detectas que ese vídeo tiene muchas visualizaciones, tiene muchos likes. Y te vas a, para ver la fecha de subida, tienes que irte al perfil del artista, que es sencillamente haciendo así, o sea, haciendo un scroll a la derecha, a la izquierda, perdón. Y entonces ahí puedes ver en el vídeo la fecha de subida. Si tú detectas que ese vídeo tiene una fecha de subida muy cortita, es decir, que hace muy pocas horas que lo ha subido y que ya tiene éxito, ya que, digamos, ya tiene visualizaciones, ya ha pasado de las 10.000, por ejemplo, o de las 15.000 o de las 20.000 visualizaciones y tiene muchos me gustas y demás, entonces yo lo que cojo es que ese vídeo, me voy abajo, le doy la flechita y le digo, venga, dúo, pero tiene que ser en ese momento. Porque si ese vídeo tú lo retrasas y dices, bueno, qué guay, me lo guardo y ya mañana ha pasado, ya está, cagada. O sea, en ese momento en el que está creciendo, es el momento en el que si tú reaccionas, haces un dúo, etcétera, etcétera, de lo que quieras, ¿eh? Puede ser contenido musical, es decir, si es un tipo tocando el bajo, pues tú puedes hacerle la línea de terceras por encima, con el bajo, por ejemplo, o cantarle encima, o cualquier cosa. O sea, el formato que a ti se te ocurra, que puedes combinarlo con ese vídeo que ya se está haciendo viral. Lo que va a hacer el algoritmo es que tu vídeo, puesto que ya sabes que ese otro vídeo está siendo viral y está funcionando muy bien, a tu vídeo también le va a dar alcance. Es lo interesante y lo bueno de la plataforma en ese sentido. Tendencias son un mechelito, ¿eh? Tal aparecen, tal se van. Luego tienes también en Google, buscas tendencias de música o tendencias de challenges en TikTok y en Google te aparecen páginas donde te las cuentan. Necesita ver de para arriba cuando suben, para abajo, no sé qué. Qué interesante, porque los dúos pueden ser de dos o de repente pueden ser de tres, pueden ser de cuatro. He visto dúos hasta de seis personas. Entonces, qué bonito sería que cogieras ese, yo me imagino, ese pianista que le pone sonido a los perretes, pues tú que le hicieras una línea debajo a eso mismo, ¿sabes? Porque ese señor de verdad que se hace de oro con esa idea tontísima de, hola, ¿qué tal? Yo no entiendo de dónde salió esa idea. Y luego hay otra chavala, que no sé si habéis visto, que ella lo que hace es cantar lo que pone en las etiquetas de las cosas. Sí, sí. Me pidieron una reacción hasta aquí. Me pidieron una reacción y la reaccioné porque es que es buenísima. Con la cola, la idea, no, 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 no. Puede contener trazas y tal, o sea, te lo cuenta todo, ¿no? De champú, de lo que sea, o sea, fíjate que... Y yo, de hecho, hizo... Esta chica hace unas cosas súper... Hace una cosa súper difícil, a mí me parece súper difícil, porque esto de leer una etiqueta, pues bueno, pues tú te la coges, te la estudias un poquito, y más o menos miras por dónde van los toros. No, 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 esta tía lo que hace de vez en cuando son lives cantando los comentarios de los seguidores. En el momento que dices, my God, what the fuck, o sea, ¿cómo cojo? O sea, claro, entonces lo que hace es que tiene dos o tres canciones, que conoce un poco la melodía, ¿no? Y la tipa, pues con esa canción, bailando un poco los comentarios. ¿Qué es difícil? No. Lo siguiente. O sea, eso es improvisar en el más puro estado de la improvisación. O sea, que con tu instrumento le puedes poner música a esa señora que está en la playa, ¿sabes? O los típicos vídeos de que alguien se cae y les pones música, como el bajo de Padre de Familia, ¿sabes? Como la tuba y eso. O sea, como que tú puedes hacer cosas así que son de ruptura y del absurdo máximo, porque tiene cabida el absurdo, ¿sabes? Fíjate, ahora voy a parafrasear, si me permitís, a el gran Carlos Muñoz Máster, o Carlos Máster Muñoz, que hablaba el otro día en uno de los vídeos que vi suyos, que comentaba que en redes sociales triunfan sobre todo dos grandes perfiles. Por un lado triunfan los que son auténticos extraterrestres. O sea, ese tipo de contenidos, ese tipo de personas que tú no te las encuentras ni en tu barrio ni en tu ciudad fácilmente, ¿vale? Que tendrías que irte, que viajar mucho para ver ese tipo de ejemplos. Como la fallera que va a tirar la basura. Como la fallera, eso sería un contenido extraterrestre. Y por otro lado triunfan los que son de carácter muy, muy humano, ¿vale? Entonces, claro, hay esos dos tipos de, digamos, de perfiles que son los que realmente favorecen la relación. Tú te haces muy viral por ser un total extraterrestre, como este que tocaba los ladrios de los perros. Eso es un extraterrestre total. O por ser muy humano. Hay personas que demuestran tener una gran sensibilidad. Hay personas que te cuentan su día a día, su vida, sus experiencias, su malestar o su bienestar. De cierta manera que parece que se lo están contando a la cámara y realmente tú sientes detrás de tu pantalla que te lo están contando a ti. Pues ese tipo de contenidos también son muy cercanos y triunfan. ¡Gracias!